Hola Julia, bienvenida a Time Jazz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Elsa. Aquí echando al ratillo contigo. Encantada, la verdad. Lo primero que quería preguntarles, para todos aquellos que no te conocen, ¿cómo te definirías y cómo definirías tu música? Qué difícil esa pregunta. Pues no sé, soy una persona bastante sencilla que ama la música y ama comunicarse a través de ella y cantar. Así que la vida me ha llevado a aquí. Qué bonito. El viernes pasado salió tu nuevo single, que es Carave, junto a Ay Novo y Trago. ¿Cómo salió o cómo surgió esa colaboración? Pues mira, Ay Noa y yo es que somos mejores amigas, entonces nos dedicamos a lo mismo y era cuestión de tiempo que surgiera una colaboración entre las dos. De hecho, creo que hemos tardado un montón, porque cada vez que íbamos a escribir juntas, como somos tan amigas, acabamos haciendo cualquier cosa que no era escribir una canción y trabajar. Así que esta es la primera canción que hemos conseguido terminar. Y cuando la terminamos fue como, tía, ha quedado un temazo, vamos a sacarlo, lo hacemos juntas. Y un poco por eso. ¿Y crees que la relación que tenéis se puede ver reflejada en la canción, esa sensación de familia que tenéis? Totalmente, porque al final la canción incluso es como un diálogo entre las dos. Es como, le estoy contando a mi amiga alguna movida, y creo que eso se nota. Al final es inevitable, en el videoclip se puede ver la relación que tenemos. ¿Y a ella cómo la definirías? A Ay Noa para mí es un ejemplo de persona completamente. De hecho, hay veces que no sé cómo afrontar algo de la vida y digo, ¿qué haría Ay Noa? O sea, es una persona súper asertiva, comunicadora, con una sensibilidad increíble. Creo que se nota en las canciones que hace. Tiene magia para escribir letras y para hacer melodías. Y no sé, para mí, ¿qué te voy a decir? Es de mi mejores amiga y la quiero con todo mi corazón. Si nos fijamos en lo que es la melodía de la canción, es súper alegre y divertida, pero la letra no lo es tanto. O sea, ese contraste que hace, ¿lo buscabais desde el principio o surgió luego una vez que la convocisteis? Creo que surgió un poco porque creo que hay que sacarle el lado positivo siempre a todo. Y al final es una manera de representarlo. Que la melodía y la producción sea súper alegre, pero la letra en realidad está contando algo un poco jodido. Esa ironía me representa bastante y creo que representa un poco el sacarle el lado positivo a todo. Y aunque sea una temática un poco chunga, pero es que la vamos a bailar. Da igual todo. ¿Y qué nos puedes contar sobre el tema? Pues no sé, habla de una relación tóxica que creo que todo el mundo ha pasado por eso. Ya sea amorosa, de amigo, de en el trabajo, cualquier tipo familiar. Y como esa paradoja de, sé que esta relación me está trayendo esto malo, pero a la vez estoy enganchado aquí. Al final es a la toxicidad. Y la canción habla de pegar un salto a la piscina, aunque no tengas agua, tú saltas y sales de ahí. Y lo malo al final se olvida cuando va pasando el tiempo. Y te dice que queda con lo bueno por sanarte a ti mismo. Junto con la canción se estrenó el videoclip que nos has dicho, en el que eras dos serás protagonistas. ¿Cómo fue grabar eso con ellas, ya que tenéis esa relación? Y si nos puedes contar alguna anécdota o algo que pasó en el rodaje. Pues el video fue súper divertido porque queríamos representar un poco la realidad. Como, ¿qué podría haber pasado en un día de nuestras vidas? Entonces salgo yo ahí toda triste en casa, llega Hinoa, me levanta el ánimo, montamos una fiesta en casa. Llegan mis amigos. Entonces las dos todo el rato cuando parábamos era como, tía, es que esto es un día de nuestra vida normal. Y digo, pues sí. Y algo gracioso, pues que la mayoría de las personas que salen en el video son mis amigos de verdad. Entonces, no sé. Pues como eso, la vida es real. El estilo de esta canción es algo distinto a lo que tú estabas haciendo antes. ¿Crees que puede marcar un punto y aparte en tu etapa musical? Puede ser que sí, pero yo creo que todo el rato en una carrera musical todo está lleno de puntos y apartes. Porque no paramos de buscarlo a nosotros mismos y de, ¿qué hago ahora? Es como divertido, como ir probando. Y creo que, igual que ahora el sonido es un poco diferente a Epicentro, que era mi disco anterior. Igual dentro de un año estoy viendo otro sonido. O sea, es que es una continua búsqueda de uno mismo. Además de cantante, eres compositora. Y algo que yo siempre pregunto es, ¿primero letra o primero melodía a la hora de componer? ¿O depende un poco? Depende de cada persona. De hecho, lo que más me gusta de juntarme con gente para componer es que cada uno tiene un mundo totalmente diferente para hacer las cosas. Y yo personalmente, cuando lo hago sola, suele ser que escribo letras. A lo mejor se me ocurre algo, lo apunto en el móvil. O voy, yo qué sé, una mañana me levanto inspirada, escribo algún texto sobre algo. Y luego otro día, que cojo la guitarra, me gustan estos acordes, esto que estoy haciendo. Voy a ver qué tenía apuntado en el móvil. De pronto veo una idea que digo, joder, me pego un montón con esto. Y lo voy uniendo y ahí voy construyendo. Lo hago un poco todo a la vez. Pero lo guay es que cada uno lo hace de una monedad totalmente diferente. ¿Esta última fue así o hacerla con Ainhoa fue distinto? Esta última la escribimos a Ainhoa, yo y también estaba François Legoffix, que es productor y compositor increíble. Y claro, al final cuando te juntas con gente, tiene que haber con una manera común de hacerlo y poner un poco de acuerdo. Siempre al principio es un poco raro, pero ya va fluyendo. Y lo hicimos todo a la vez. Fuimos, sí, François como que hizo la armonía con la guitarra. Empezó ella y se lanzó a la piscina. Vamos a ir por aquí, que esto es muy guay y tal. Y empezamos a tirar melodías. Ah, pero esta nos gusta. ¿De qué podemos hablar? A mí me inspira esto. Y entonces, como el trabajo en equipo ahí, todo a la vez. Qué guay. Súper, súper. De hecho, es como un titular en mi vida. ¿Te lo neas o bis bis bal? Y hace poco que lo vi aquí, que hice un concierto en el U-Music. Y me lo crucé y le digo, David, yo me había tomado dos testes. Claro, si no, no me atrevo a dirigirme a David Bisbal. David, ¿qué te voy a telonear en Santander? Me dice, yo no tengo teloneros, tengo compañeros. Y digo, oles tú. Pues sí. Así que tengo muchas ganas de que llegue el día. ¿Y tienes pensado, próxima gira, algo que nos puedas contar? Sí, lo que pasa es que siempre he sido un poco desastre y anárquica a la hora de organizar la gira y los conciertos. Y ahora quiero prepararlo un poco más a conciencia. Que salgan más canciones, para que haya un poco más de movimiento. Y ya luego lo prepararemos todo y lo lanzaremos. Qué guay. Y sobre próximos proyectos que tengas de canciones, discos... ¿Hay algo que nos puedas contar, aunque no sea mucho? Pues se vienen cositas. Se vienen cositas que no puedo contar. Y en cuanto a disco y eso, no quiero sacar un disco por ahora, porque he sacado ya dos. Y creo que la manera en la que se consume la música ha cambiado muchísimo. Y que hay que darle espacio y protagonismo a cada canción. Entonces voy a ir sacando canción a canción. Pero no va a pasar dos años entre lanzamiento y lanzamiento. O sea, voy a ir más seguido para reactivar un poco todo y poder, pues eso, que esté un poco más vivo para organizar conciertos. Y ya si eso, saco el disco, pero más adelante. Qué guay. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, pues escuchar su single, que tenéis aquí un pedazo de cárcel enorme. Muchas gracias. Gracias. Gracias.